hola cómo están bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un open box vamos a abrir una caja de plantas lo primero que les quiero mostrar es que esta caja vino al revés en la parte de abajo dice claramente que esta parte va para abajo o sea esta parte no es la de arriba y me la dejaron al revés así que vamos a ver en qué estado están ya les muestro cómo se ven las plantas adentro que vamos a ver cómo se ven adentro y mira qué bueno vienen envueltas en papel eso es excelente porque como las voltearon pues quién sabe cómo van a venir y qué bueno que garden crossings el sitio donde las compré las envolvió de esta manera así no se les sale el sustrato así que vamos a ver cómo vinieron voy a sacar la que está aquí en en el borde que es lo que está podría estar más maltratada en un envase de papel como que está bien sí está bien compré seis de éste se llaman supervena supervena pink a chimera es ésta y si está bastante bien se ve el suelo está húmedo sus raíces también se ven bien así que qué bueno esta era la que más me preocupaba porque estaba en la esquina más golpeada vamos a ver las demás un desastre hicieron los de la compañía de de verdad esta es otra que estaba aplastadita a ver cómo se ve también está bien no sufrió mayor daño no tiene hojas quebradas se ve bastante bien como les dije son seis de éstas quería mostrarles cómo hacen aquí para mandar las plantas por correo esta es una de las enredaderas de batata esta es verde vino super linda esta en vez de caer ella trepa ella es trepadora miren esas raíces que bella aquí están super linda ella se llama si la tierra se movió ve pobrecita se llama sweet sweet carolina upside key lime sweet carolina upside key lime ahorita las voy a regar porque pobrecitas de verdad y lo peor esta gente del transporte normalmente no vienen así normalmente vienen enteritas pero depende de quién sea el que maneja el transporte esta es otra finca chimir ya les dije que compré seis de ellas también está completa no tiene hojas rotas se ve muy bien es más aquí le viene una florecita ya la siguiente estas son para hacer un arreglo en la parte de adelante de la casa para que le dé un poquito de color también esta si tiene una hojita rota pero es una hojita nada más ah mira si aquí tiene un tallito roto también pero bueno por lo demás se ven bastante bien y aquí está el otro vinieron nueve en este paquete otra pinca chimir se ve bastante bien faltan pocas ok ya vamos a terminar este video como les dije va a ser bastante corto solamente tienen que tener un buen proveedor para que les envié unas plantas así muy bien envueltas esta es sweet carolina upside black coffee es otra enredadera de batata ella nace de este color y cuando maduran sus hojas se ven así ves que es totalmente diferente a la que tengo enfrente la que tengo enfrente la hoja es completa es como un corazón esta es como de tres partes es súper linda y también es como una enredadera ella crece hacia arriba no baja está súper linda esta es otra pinca chimir a ver vamos a sacarla ok también está muy bien pinca chimir y la última y la otra que debe ser pinca chimir sí esta sí la tierra está toda salida pero bueno sus hojitas están bastante bien ahora las voy a regar mira ves esta sí está partida aquí pero bueno ponemos ahí lo que voy a hacer ahorita es regarlas y ponerlas en un lugar donde no les pegue mucho sol porque ellas vienen en una caja y también estaban seguramente estoy casi segura que estaban en una greenhouse en un invernadero eso es lo que voy a hacer para que el sol no me las queme y así es como llegan las plantas cuando las piden en línea normalmente se piden nueve plantas para que vengan en una caja de este tipo este pedido lo hice de un vivero que se llama garden crossings y es excelente ellos trabajan directamente con proven winners pero el hecho es que yo quería este color para el frente de la casa este color y no lo tenía ninguna de los viveros de donde yo vivo alrededor y la única que lo tenía disponible para esta época era ese vivero así que lo pedí en línea y llegaron bastante bien para el maltrato que tuvieron en el tránsito así que les mantengo informados de qué proyecto vamos a hacer con estas plantitas espero que les haya gustado suscríbanse regálame tu me gusta y nos vemos pronto bye bye y y y y y y y y y